Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael o Miguel como todos lo conocemos. Vamos a ver que él tiene para ti. Él dice que tiene unión, unión amorosa, unión familiar, unión y respeto. También él quiere que sepas que él entiende tu soledad, que él entiende que te sientes aislado y que él entiende lo que le estás pidiendo. También él quiere que sepas que el sitio donde estás en tu casa y donde estás tratando de abrir tu energía será liberado para que seas curado y para que tengas energías positivas. También hay una situación donde alguien no te escucha o la comunicación está bloqueada, donde hay mucho sufrimiento y no puedes expresarte, donde hay una lección que aprender y es de valorarte y amarte a ti mismo y también donde estás manifestando y esperando resultados. El Arcángel quiere que sepas que lo que esperas va a llegar, que los resultados que tú quieres vas a tenerlo, pero mejor de lo que lo estás pidiendo. El Arcángel quiere que sepas que va a ser más sano, que va a ser más noble, una unión hermosa que va a abundar. Mucho amor, no solo en el área del corazón y en el área de pareja, sino que va a haber amor en tu entorno y en tu vida. El Arcángel quiere que sepas que la espera o lo que has hecho no ha sido en vano. También él quiere que sepas que hay una situación donde va a llegar de esa comunicación y va a haber una unión. Algunos de ustedes le van a hacer una propuesta sólida o alguien simplemente va a regresar a casa. Hay mucho amor de tu parte, mucho amor que has dado y mucho amor que vas a recibir. Tú nunca perdiste la fe o la esperanza y también tienes mucho que ofrecer. Esta persona que no escuchaba va a expresarte sus sentimientos, va a dejar de controlar lo que siente y va a volver a ti. Lo que manifestas es una unión de amor, de almas gemelas. El dos de copas te representa que tu manifestación es escuchada y que viene hacia ti en el área del amor. El Arcángel repite lo mismo una y otra vez porque él quiere que sepas que tus emociones son valoradas y que esto va a pasar muy pronto. También no solo va a haber pasión, sino que ustedes van a poder detectar cuando alguien quiere hacerle daño. El Arcángel también quiere que sepas que tú has luchado bastante por lo que quieres y lo vas a lograr. También que pensamiento positivo te va a dar un buen resultado. Que viene un compromiso como tú siempre lo has querido y vas a resurgir. Como el ave fénix, el Arcángel dice y recuerda que el ave fénix murió y resurgió de las cenizas. Que él comprende tu dolor, tu pena y que a veces sientes que la vida no te da más. No es cierto, tú vas a tener mucho amor porque lo mereces y el Arcángel va a darte un milagro muy grande. Tu alma gemela va a regresar a ti y también tu manifestación ha sido escuchada. Siempre recuerda las bendiciones.